Bienvenidos amigos desde Ecatepec, Estado de México, una vez más sólido Pirata y las cámaras de Richard TV te vamos a presentar al pequeño Tadeo desde Coaquinalpan todos los niños que apoyan el paso del Chavito Viene para toda la bandera, cubiamera, sonidera que las baila, que las goza, y en la pista, en la pista se destroza ¡Ándale mi Tadeo! ¡El paso del Chavito Mi Tadeo! Taca, 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 t Mitadeo Vaya, vaca Vaya, vaca Vaya, vaca Póngale sabor, Mitadeo Póngale sabor Eso, 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 eso El paso del caballito, Mitadeo El paso del caballito Ándale, Mitadeo Avíntele el paso de la rana a las cámaras de Richard TV Mira mi Richard La rana, la rana ¡Ah, Tadeo! Viene el bebe leche con Tadeo Bebe leche, mi Tadeo Bebe leche, bebe leche Desde KDP El pequeño Tadeo y el pirata Y las cámaras de Richard TV ¡Uh! Mira mi Richard Ahí viene el maniquí, mi Richard Ahí viene el maniquí, mi Richard ¡Ah, Tadeo! Taca, 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 uuuh Vaya, paca, vaya, paca, taca, 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 taca famosísimo Goliath. Échale mi tadeo, el paso del chavito, mi niño, el paso del chavito. Eso, 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 eso. Todos los niños que siguen a los niños, este video de Richard TV para todos los seguidores, todos los pequeños que siguen a Sonido Pirata, este pequeño video para ustedes, del pequeño tadeo, desde Coaginalpa. Échale el paso del chavito, ahí viene el paso del chavito, mi tadeo. Eso, 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 eso. Mira nomás desde Coaginalpa, Sonido Pirata, el pequeño tadeo, un regalo para todos los niños que apoyan el paso del chavito y las cámaras de Richard TV.